Yo creo que tenemos que tener una visión un poco más amplia y no tener temor de descubrir estas opciones. Y una cosa que yo invitaría a las familias filantrópicas, a los familiares, a todos los actores, no tienes que ser un millonario, puedes hacerlo a través de un crowdfunding, pero me parece interesante poner recursos de inversión de impacto, pero también si alguien puede poner una parte en lo que llaman capital catalítico, eso ayuda muchísimo porque es como estimula el sistema. Entonces yo me siento muy optimista del potencial que hay y tenemos que seguir avanzando y veo que también las nuevas generaciones, las personas que están tomando las riendas de los negocios, de las empresas en todos los niveles socioeconómicos tienen mucho más conciencia de esto. Pero sí creo que es fundamental que invirtamos ahora en los jóvenes, es el momento, no es en 10 años, es el momento clave. Hoy vamos a hablar con tres líderes. Tendremos a Andrea Escobar, directora de Fundación Empresarios por la Educación. También hablaremos con Felipe Vergara, cofundador de Lumni. Y finalmente hablaré con mi gran amiga Lina Arango, cofundadora y directora de operaciones de Social Lab Colombia. Ellos tres nos van a dar perspectivas muy interesantes acerca de su rol en el ecosistema de impacto. Estoy muy emocionado porque ya se acerca la cumbre de la T-Impacto 2024, Beyond Frontiers. Este evento que se hace anualmente tendrá su sede en México en este año. Y la verdad me encanta porque es un evento en el que se junta todo el ecosistema de impacto a hablar sobre el movimiento del capital. Organizaciones de la sociedad civil, fundaciones corporativas, grandes proveedores de capital, empresas sociales, incubadoras, aceleradoras y todos los actores. Nos reunimos durante varios días para conversar acerca del presente y el futuro del capital y la inversión de impacto. Hace un año tuve la oportunidad de estar en la edición 2023 de esta cumbre en Río. Y de hecho, ya te compartimos aquí en Disruptivo algunas de las entrevistas y conversaciones que tuvimos con diferentes líderes. Pero no te habíamos compartido todas, ya que varias de las conversaciones las guardamos justo para este momento. Ya que actualmente estamos calentando motores para la cumbre que se llevará a cabo este año en Oaxaca. El día de hoy te quiero compartir fragmentos de tres de esas grandes conversaciones que tuvimos con líderes de Colombia el año pasado en la cumbre de Río, en las que hablamos sobre la importancia de la educación, el emprendimiento y el empleo para impulsar el impacto. Así que el día de hoy te compartiremos estas tres entrevistas que te ayudarán a prepararte para los aprendizajes del impacto de este año. Vamos a escuchar la plática con Andrea, con quien hablamos de la importancia de colaborar, pero también lo complejo que puede ser llevar la inspiración de colaboración a la práctica. Una de las razones es que Empresarios por la Educación no opera programas. Nosotros, yo no opero un programa práctico. Ajá. Pero la razón real es esa, es que podamos tener una mirada desde arriba y en esa mirada desde arriba acompañar y ayudar a las organizaciones en la focalización, en la decisión del tipo de intervención, en cómo generar datos. Aquí hay un cuento buenísimo. En todo esto también se habla de los datos y la evaluación y la evidencia, que es lo otro, ¿no? Esto se necesita evaluación, seguimiento. Pero cuando la vas a buscar, la realidad es que no hay tanta ni evaluación ni evidencia. Entonces, nos sentamos en la fundación, aquí, ¿cómo ayudamos? ¿Cómo se ayuda? Pues creamos una cosa que se llama la caja de herramientas para evaluar. Eso es gratuito. Entonces, eso empieza con un cuestionario que yo le decía al equipo cuando lo estábamos construyendo, es, oiga, esto tiene que ser una cosa lo suficientemente técnica, pero sencilla. Mira lo complejo. Técnica para que sea válida, pero sencilla para que sea útil. Sí. Y esto nos tomó un año. Entonces, tú entras a la herramienta y te hace un, es como un autodiagnóstico. Entonces, tú pones, pasas tu proyecto, tu iniciativa, respondes una batería de bastantes preguntas y al final lo que te dice es, mire, su iniciativa está lista para hacer evaluación de proceso, de resultado, construya la teoría de cambio. Y cuando te dice todo eso, ¿qué es una teoría de cambio? A veces, desde lo más básico, se nos olvida. Claro. Entonces, para poder lograr el impacto, para poder lograr las movilizaciones, lo obvio, eso que nos parece hoy en día obvio, no lo resolvemos porque es obvio. Entonces, ¿cómo te devuelves a eso? Conectas, generas herramientas, ayudas, no sé si importa si eres grande, si eres pequeño, no importa, reflexionas y dices, ok, si me comprometí a cambiar un indicador de cobertura educativa, ok, ¿cada cuánto voy a hacerlo? ¿Cómo lo hago? Y si no lo estoy cambiando, pues venga, reflexiono y me devuelvo. Y creo que lograr esos lugares y ayer en una de las conferencias me encantó algo que decía uno de los conferencistas que decía es, oiga, a las organizaciones hay que confiar en ellas y hay que darles el capital, pero sin decirles qué hacer. Claro. Pareciera obvio, pareciera obvio, pero no es obvio porque las platas normalmente llegan con mirada particular y no reconocen la experiencia. porque el que está dando el capital tiene su agenda y su tesis y su objetivo y moldea la capacidad de quien recibe. Y se desconoce el territorio, se desconocen las miradas, las necesidades reales y volvemos a lo que hablamos hace un minuto. ¿Cómo logramos realmente trabajar de manera colectiva? Pues logramos trabajar de manera colectiva desenamorándonos y entendiendo cuál es el propósito mayor, el legado, la conversación que se ha estado teniendo aquí, cuál es el legado que vas a dejar y respetando ese legado, pues ahí respetan los intereses realmente de lo que necesitas cambiar, no particular, la sociedad en general. ¿Cuáles han sido los retos y cómo lo han hecho para sortear? Desde entrada, cuéntanos. Persisten. ¿Cuántos son? O sea, ¿cuántos empresarios son por la... Empresarios por la educación son 30 organizaciones, 30 empresas. No es menor. No es menor y son las empresas más grandes que tiene Colombia, o sea, es una porción muy importante. Que luego son los más difíciles de poner de acuerdo también, porque cada quien tiene más una estructura. Pero además es muy interesante porque es un compromiso desde las presidencias de las organizaciones, pasando por los directores y directoras de las fundaciones o responsabilidad social y los directores de educación. Al final, cada cual sigue haciendo lo propio, o sea, porque aquí no se le pide a nadie que deje de hacer nada. Cada cual tiene su iniciativa, su proyecto. ¿Cuál ha sido? Esto es un tema de cambio de mindset y el cambio de mindset es poner sobre la mesa las reflexiones si te estás comprometiendo con una iniciativa que cambia algún tema, un indicador, cómo estás revisando que eso sí lo está cambiando y si no lo está cambiando, ¿qué estás haciendo para que eso suceda? Con esa conversación que no es personal, que no habla mal de una iniciativa, no habla nada. Esto es, si te comprometiste, ¿qué estás haciendo y cómo lo cambias? Ese ha sido como la conversación. El reto más grande es desde cómo te comunicas, cómo lo expresas. Yo creo que aquí es un tema de comunicación y es cómo te sientas para poner sobre la mesa y recordar qué es lo más importante. Entonces, ese ha sido el reto más grande y es lograr que cada persona entienda que cumple un propósito mayor, que ese propósito mayor y en el caso de Colombia, Colombia es descentralizada en educación, tenemos 97 secretarías de educación certificadas, o sea, 97 líderes que definen la política pública territorial. Entonces, al final, si uno quiere cambiar, digamos, o mejorar el sistema educativo en Colombia, pues hay que reconocer que tienes que tejer 97 líderes. Entonces, los resultados pasan en la medida en que entiendas que no es solo la política nacional, que esto va de abajo arriba y de arriba abajo. Entonces, con las organizaciones privadas lo interesante es eso, es también hacer todo un ejercicio de pedagogía de entender el sistema. Entonces, ¿cómo lo logras? Logrando que la gente entienda qué pedazo ocupa de un sistema más grande y eso lo hacemos en Empresarios por la Educación, generamos datos. Entonces, acabamos de publicar una encuesta muy grande de opinión de los hogares colombianos que esperan del sector educativo. Entonces, hay un dato que para mí es importantísimo porque volvemos a la unidad. Entonces, se le preguntó a los colombianos, para usted, ¿cuáles son las características más importantes que inciden en la calidad del aprendizaje de los estudiantes alrededor de los docentes? ¿Sabes qué respondieron? La forma de evaluar y enseñar. tener ese dato dicho por los hogares colombianos, 32 millones de personas representan la encuesta, te cambia la conversación porque no es una mirada particular. Los colombianos y colombianas reconocen que es muy importante la forma en que los maestros y maestras enseñan y evalúan. Entonces, tú ya te vas con esta información, entonces vas y miras las iniciativas, vas y miras la política pública y tienes como decir, bueno, si esto es importante, ¿cómo se está haciendo? Entonces, ahí salen los recursos, sale la movilización de indicadores, entonces es generar información para despersonalizar la conversación, desparticularizarla más que despersonalizarla, para volverla más ampliada y empujar estructura. Eso es un poco. ¡Ay, qué interesante modelo! De verdad que nomás de curiosidad tengo muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando en estos sistemas, porque también es complejo trabajar en sistema, es más fácil, entre comillas, trabajar solo, porque depende de ti, yo empiezo aquí, acabo acá, tal. Cuando trabajas en sistema, hay muchas complicaciones. ¿Qué pasa cuando alguna de las organizaciones de la red que ya tiene una agenda en común falla en su trabajo? Porque su proyecto, o sea, del proyecto de uno depende del trabajo del otro y el resultado, o sea, como que empujan juntos las soluciones. ¿Qué pasa? Me imagino que también el hecho de estar en red cubre un poco esa falla porque no está solo. Pero ¿sabes qué pasa? En el caso de Colombia, digamos Brasil, tiene una cosa mucho más avanzada. En el caso de Colombia estamos empezando en esta mirada de visión sistémica. Entonces, todavía no hay una sola iniciativa. Lo que estamos es organizándonos en la mirada sistémica, en cada uno sigue haciendo lo propio, pero es un darse cuenta de si estás diciendo que estás en un territorio y el territorio no está cambiando ningún indicador, ¿qué reflexión vas a tener? Pero esto no, como no es impacto colectivo y no es una sola plata, sino es cada cual sigue haciendo lo propio. Pero lo importante es el indicador macro y estamos en ese desarrollo. esa será una siguiente entrevista más grande. Tengo unos dos, tres años que volvamos a platicar para que me cuentes. No, me encanta esta, la verdad me encanta esta visión y me encanta esta alineación y al menos ya, porque también creo que una de las cosas que aquí te voy a echar muchas porras a ti porque me parece que uno de los factores que hacen falta para que la colaboración sea realmente sólida es que haya alguien que su trabajo sea coordinar esa colaboración, que sea coordinar esas conversaciones porque yo también he sido parte de muchos grupos, colectivos, lo que sea, que todo el mundo regresa a lo suyo y tú cuando todo el mundo se junta, estás ahí, pero cuando todo el mundo después regresa a lo suyo, tú sigues ahí y sigues viendo que los acuerdos se cumplan, entonces, ¿cómo es este rol de articuladora? Mira, mira, hay una cosa que a mí me fascina solo porque es ver cómo conectas conversaciones, cómo conectas ideas, pero esta articulación, vuelvo al tema, lo interesante es tener información, tener tangibles, yo lo llamo tangibles porque este es un trabajo al final intangible en cierta medida, entonces, ¿cómo tienes tangibles? Por eso te mencionaba la encuesta, un observatorio que hace seguimiento a datos, o sea, ¿cómo generas muchas cosas que sean útiles para que nunca pierdan de vista los aliados, los actores en que están? Entonces, el trabajo aquí primero es creer en el cambio, yo creo que si uno quiere cambiar cosas, lo primero es realmente creer, yo lo creo. Número dos, ser muy claro en qué quieres cambiar, los indicadores, subestimamos los indicadores, pero los indicadores son importantísimos y por eso toma tiempo, nosotros en Colombia estamos arrancando en esta mirada, Empresas por Educación tiene 20 años trabajando en una forma, pero llevamos realmente cuatro años como una red de conocimiento independiente y nos ha tomado tiempo y ahora ya se empieza a sentir que el mindset, que el sistema está empezando a decir quiero información, quiero más datos, me quiero evaluar, quiero hacerlo mejor, no quiero seguir haciendo lo mismo porque la realidad es que nada está... ¿Cómo ha sido este proceso desde tu punto de vista quizá no tanto como programar capital sino más bien como alguien que tiene que gestionar, que recibir y a veces también poner de acuerdo a otros que quieren que el capital venga, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para poder destinar o qué esquemas has creado, han creado ustedes para que poder recibir estos, no son candidatos de dinero menores, que se vayan a gestionar esta colaboración, esta evaluación, este sentado de bases? Estamos en proceso de diseño, estamos aprendiendo, yo creo que esto es una novedad en Colombia. Yo me atrevería a decir que no vamos en Colombia. Es muy importante, lo estamos diseñando pero tenemos claro algo que ha sido también complejo y hay que aceptar que no ha sido fácil y es que normalmente esperamos que nos llegue plata para nuestro proyecto, para nuestra mirada particular. Entonces ha sido difícil en términos de lograr que entienda el ecosistema que la plata es para todos pero no es para nadie. Suena súper etéreo pero la plata realmente es de los niños y niñas, la plata es del sistema, o sea, la plata no es del proyecto, la plata es cómo le vamos a responder a esas comunidades, a esos territorios. Entonces la plata va a estar en un mecanismo de cofinanciación que se está diseñando toda la estructura de gobernanza para que irriguen los territorios pero no es al proyecto necesariamente, o sea, pues obviamente habrá un proyecto que será el que reciba los recursos, pero la decisión es qué es lo que necesitamos para que los niños y niñas mejoren. Fue excelente la conversación que tuvimos con Andrea en la que aprendimos cómo es importante si bien tener en consideración nuestras ideas, lo clave es poner al centro las necesidades de las niñas o los niños o las personas que vayamos a beneficiar a la hora de diseñar nuestros programas de impacto. Sigamos esta entrevista, esta combinación de entrevistas con la plática que tuvimos con Felipe, el cofundador de Lumni, un emprendimiento que más allá de la educación se enfoca en el impulso del empleo a quienes más lo necesitan. En esencia, nosotros lo que hemos hecho es conectar diferentes fuentes de capital que ahora podemos hablarles un poco con, digamos, tal vez el recurso más importante que tiene cualquier país o cualquier región que es el capital humano y el capital humano de los jóvenes. Entonces, es identificar fuentes de capital para que jóvenes que quieran hacer un proyecto, por ejemplo, estudiar un bootcamp o estudiar una carrera técnica o algún tipo de programa puedan recibir ese capital o parte de ese capital y luego, digamos, repagarlo. Y lo que hemos, digamos, históricamente, Lumni ha conseguido aproximadamente unos un poco más de 80 millones de dólares en diferentes tipos de, digamos, de fondos. Con de vehículos de inversión. Y probablemente son como unos 75 fondos y programas que hemos, digamos, desarrollado. ¡Guau! Y hemos tenido, digamos, de una parte lo que se llama, digamos, fondos de responsabilidad social. En este caso, el capital es más un capital 100%, digamos, es una donación, que son recursos que van a los estudiantes y todo lo que los estudiantes repagan se sigue reinvirtiendo continuamente en, digamos, en nuevas generaciones de estudiantes. Pero tenemos también fondos de inversión de impacto y los fondos de inversión de impacto es muy interesante porque el dinero, digamos, financia a los estudiantes pero el dinero que regresa nosotros lo devolvemos a los inversionistas pero sucede algo muy interesante y es que históricamente el 80% del dinero que redistribuimos los inversionistas lo reinvierten e incluso pasa que hay algunos que invierten más de lo que habían invertido originalmente. Y tenemos un tercer bolsillo que es lo que llamamos fondos de estalones llenos que es que trabajamos con diferentes instituciones educativas que boot camps, academias en Latinoamérica que tienen capacidad instalada sobrante. Imagínate una escuela que tiene una capacidad de mil cupos por año y hay alumnos que pueden pagar 800 cupos y hay 200 cupos que se quedan vacíos porque no hay hay muchos chavos que quisieran estudiar pero no tienen los recursos. Entonces, trabajamos con varias instituciones educativas permitiendo, digamos, que algunos chicos estudien hoy y puedan, digamos, pagar más adelante. Entonces, eso es como un resumen pero los fondos lo que pasa es que combinan a veces diferentes tipos de capital. Entonces, tenemos unos fondos que, por ejemplo, de inversión de impacto en los cuales tenemos capital, lo que se llama capital catalítico que son recursos que son inversionistas más pacientes que lo colocan y luego viene un capital, digamos, preferente o que entra, digamos, en paralelo pero que sale primero. Ok. y eso es, nos ha servido mucho tener esos tipos de capital porque nos ayuda, digamos, a darle más confianza a familias y personas que no tienen experiencia en inversión de impacto porque se sienten un poco más acompañadas y con... Eso es muy interesante. Hemos estado platicando tú y yo en estos días de cómo en Latinoamérica en particular pero además más específico en la inversión de impacto en las empresas sociales tenemos realmente que pensar en un rol diferente de la inversión en que los modelos de éxito no son estos modelos de startups que escalan y crecen y los inversionistas también lo tienen que entender, ¿no? O sea, sí crecer pero de forma sostenida, de forma que sea rentable, ¿no? Entonces, como que es una conversación distinta y ahorita que me dices esto me parece súper interesante cómo para los emprendedores que nos ven pero también para los inversionistas cómo muchas veces la solución está en combinar modelos existentes de inversión por ejemplo, ¿no? Tanto para ti como emprendedor como para ti inversionista que dividas tu portafolio en diferentes maneras o que busques aliados con los que invertir. Cuéntanos un poquito más, o sea, creo que mucha gente piensa en este capital preferente, ¿no? O sea, y es lo que en teoría hay más y es lo que el emprendedor busca quizá por a veces falta de experiencia. Cuéntame un poquito más acerca de este rol que el capital catalítico, paciente, me decías que permite a otras personas integrarse, ha tenido con ustedes, o sea, ¿cómo te acercas a ese capital? ¿Cómo juega, ¿cómo te acercas a él y qué rol juega en la empresa? Sí, bueno, hemos tenido diferentes fuentes de capital catalítico, de hecho, Lumni, digamos, una cosa es Lumni que es el administrador, el gestor, y otra cosa son los fondos. La gran mayoría del capital no está en Lumni, están los diferentes fondos y vehículos. El capital catalítico históricamente ha entrado de diferentes maneras. Uno es por algunos grants que ha recibido Lumni, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo hizo unos grants importantes, LGTBP, un fondo importante de Europa, hizo unas inversiones, digamos, originales en Lumni que fueron muy importantes. Diferentes familias y family offices han participado con un capital paciente que nos ha permitido construir la tecnología, los sistemas de selección, de acompañamiento, de empleabilidad. O sea, ese ha sido, en parte, un capital catalítico para la construcción del sistema. Pero luego vienen los fondos y entonces, en cada fondo, en varios de los fondos lo que hacemos es, tenemos como una capa que lo llamamos capital paciente o tú lo llamarías tal vez capital catalítico y ese capital puede ser a veces el 10, 15, 20% del total del fondo. Ok. Pero lo que pasa y luego conseguimos, por ejemplo, un 80% de inversión preferente. Esos recursos los utilizamos para apoyar a los chavos, como se dice en México, a los chicos en Argentina y el dinero, entonces, para financiar esos estudios es increíble, pero a veces por 2,000 dólares, 3,000, 4,000 dólares puedes cambiar una vida y es muy interesante. Entonces, todo el recurso va a esas inversiones, a ese financiamiento y luego los estudiantes comienzan a repagar y el dinero que repagan se distribuye primero a los preferentes. Entonces, si por ejemplo tú pusiste el 20% del capital catalítico y otra persona puso el 80% del capital preferente, al comienzo todo lo que se sale es para el preferente y cuando ese inversionista, que son inversionistas digamos de impacto, o sea, ha recuperado su principal, más un retorno compuesto, que son retornos digamos razonables, sean las monedas locales o sean dólares, a partir de ese momento ya te comenzamos a redistribuir a ti como inversionista catalítico digamos el resto del dinero. Entonces, ese tipo de, psicológicamente ese tipo de esquemas ayudan mucho. Hemos hecho otra cosa que a mí me gusta mucho en el caso de Lumi y es, yo creo que en la vida es muy importante el alineamiento. Entonces, aquí todo nuestro objetivo es encontrar estudiantes que podamos apoyarlos, acompañarlos, no solo para que estudien sino para que también consigan un trabajo. Entonces, nuestro sistema está orientado hacia que la persona puede repagar es cuando tiene un trabajo. Y entonces, nosotros como gestor solemos nuestra forma de vivir, de preparar nuestros sueldos entre todo nuestro equipo es con un porcentaje de todos los recaudos. O sea, nosotros no cobramos generalmente un porcentaje de los activos que administramos sino que estamos todos alineados con el éxito digamos del estudiante. Entonces, también Lumi a su manera es un aportante capital catalítico porque nosotros no estamos generando un cobro fijo sino estamos realmente también alineándolos con el resultado final. Que eso me parece muy interesante porque al final del día creo que una de las cosas que desde mi punto de vista sin ser un inversionista he invertido en algunas empresas sociales pero sin ser mi principal rol como inversionista como director de un fondo me pareciera que muchas veces lo que termina pasando es que el éxito del inversionista del fondo es diferente al éxito del emprendedor o al éxito incluso del beneficiario ahorita mencionaste el alinear el éxito alinear el éxito de todos en la cadena del beneficiario final de la emprendedora del emprendedor o de la empresa con el del inversionista y que solo en la medida que todos se alineen tengas éxito que suele ser a veces no sé si es tu percepción y hemos hablado mucho de esto de los corners y demás que cuando empiezas a recibir capital como emprendedor te alineas al éxito del fondo o sea te alineas al éxito del proveedor de capital en lugar de que ese proveedor de capital se alinee al éxito de la empresa o incluso del beneficiario esto que me dices me parece súper interesante como modelo hasta conceptual sí bueno yo te lo digo ahora pero es muy choy nosotros llevamos 20 años diseñando fondos y vas aprendiendo muchas cosas por ejemplo o sea siendo muy realistas estos no son los fondos tipo que dan el retorno como tú ves a veces en ciertos fondos de capital privado que no estos son fondos que son muy diferentes o sea nosotros aquí primero que todo un fondo de capital privado invierte en 20 empresas 15 30 nosotros invertimos en cientos y en miles de estudiantes y cada estudiante recibe pues un milésimo una proporción pequeña entonces está muy distribuido son estudiantes de varios de mucha diversidad entonces los digamos que los flujos son bastante predecibles es un tipo de activo un asset class que es que es muy interesante porque está está muy asociado digamos como a la economía o sea tú estás invirtiendo en una nueva generación de jóvenes formándolos ellos están entrando en los sectores donde hay más más empleo y entonces estás invirtiendo en algo digamos diversificado muchísimas gracias Felipe por esta gran conversación en la que nos ayudó a abrir los ojos a perderle el miedo a usar la inversión o los diferentes instrumentos de capital para crecer nuestras soluciones de impacto seguimos aquí en esta mezcla en esta suma de conversación que tuvimos en el marco del Latimpacto 2023 ya que estamos calentando motores para la nueva cumbre Latimpacto 2024 Beyond Frontiers que se llevará a cabo en Oaxaca, México en la última conversación tuve la oportunidad de encontrarme con Lina Arango cofundadora de Socialab que ya lo saben nosotros tenemos Socialab acá en México pues Lina lidera esta organización en Colombia donde también buscan impulsar la innovación social corporativa para que a través de ella se lleve a cabo un boom al emprendimiento de impacto innovación social corporativa muchas empresas y hemos tenido aquí un par de conversaciones están tratando de ir más allá en sus estrategias de responsabilidad social en sus estrategias de compromiso social cada quien le pone un nombre distinto ¿cómo has visto tú que se ha dado en los últimos años esta evolución de la innovación social corporativa en el tipo de proyectos que trabajan en las conversaciones que tienen ustedes? si se siente un cambio si se siente un cambio y la responsabilidad social más tradicional lo que nosotros estamos viendo desde Colombia es que se está acercando cada vez más al interés del negocio porque muchas veces esta responsabilidad social corporativa se entiende como algo paralelo como el camino por el que yo voy al lado mientras desde el negocio generamos ingresos y gastos pero esto es lo que yo hago muchas veces con un bolsillo adicional pero eso pone lo pone en un lugar muy riesgoso porque si el negocio está teniendo problemas entonces esto pues es un lugar de donde se puede cortar muy rápido ¿cierto? como este es el equipo que se va a ver afectado el presupuesto que se va a ver afectado pero vemos que el interés de las empresas está en acercar esto ¿cierto? creo que no está tan claro cómo lo van a hacer porque no todos los negocios desde su corazón están buscando generar impacto entonces a veces es una pregunta que cuesta resolver pero con una nueva idea de la sostenibilidad entonces hay muchas organizaciones que ya no tienen responsabilidad social sino sostenibilidad se van acercando un paso más hasta que ese impacto ojalá eventualmente se genere directamente desde el negocio y sea una misma conversación y no dos espacios diferentes como son hasta ahora me encanta y esto abre además espacio por ejemplo a las empresas para entender que no tienen que hacer todo ellos por ejemplo colaborar con startups que están trabajando o sea que nacen que sí nacen con un enfoque de impacto ser parte de redes como esta de Latimpacto ¿cuál ha sido tu experiencia ahí como en esta integración de que las empresas buscan a través de alianzas ¿no? y a través de cadenas de valor construir estas soluciones de innovación social corporativa es muy cierto es muy cierto porque una empresa por más grande que sea no conoce todo ¿cierto? como pueden ser expertos en no sé producir bebidas caserosas pero de pronto no saben cómo manejar los empaques de sus productos y si puede haber por otro lado un emprendimiento una startup que tiene una solución muy específica relacionada con el uso de las etiquetas de las de estas bebidas entonces el trabajo para ellos se vuelve súper eficiente porque ya hay una persona que pasó por este proceso de investigar de conocer de probar y por el otro lado tienes la empresa que tiene una gran infraestructura tiene un alcance enorme y si esta solución que ya está definida ya está clara la llevamos a esta infraestructura va a poder llegar a muchos más lugares entonces lo vemos como una un escenario ideal ¿cierto? como la solución de una persona que está apasionada por entender muy bien lo que se está desarrollando acá y por el otro lado la infraestructura y la plataforma que tiene la empresa grande para que puedan llevar esa solución de impacto a otro nivel y ampliarla ¿cómo podemos hacer que el capital realmente se enfoque en atender los problemas sociales y medioambientales? no solo en atenderlos sino en tratar realmente de construir soluciones a ellos yo creo digamos para mí la reflexión tiene que ir como un paso tras antes del dinero es como nuestro ejercicio económico humano ¿cierto? como qué es lo que estamos buscando hacer porque la gente que tiene plata o dinero siempre dicen como lo que hay es plata ¿cierto? y los emprendedores por el otro lado diciendo como pues sí hay fondos de inversión pero no sé tanto cómo acercarme a ellos pero a mí me parece que es bien importante hacerse la pregunta como del sistema en el que nosotros estamos inmersos y como queremos generar esos recursos y si siempre es necesario que nos sigamos moviendo a través del dinero ¿cierto? ok le hago mucho esa pregunta a la gente en estos espacios como cuál es el modelo económico que tú te podrías imaginar por fuera de lo que estamos viviendo ahora puede haber algo que esté más allá del dinero porque hay gente que dice no el dinero no lo es todo pero igual sí porque cuando estamos metidos acá si tu organización no es sostenible si no estás moviendo recursos de un lugar a otro pues eventualmente va a dejar de existir ¿cierto? pero ¿qué más nos podemos inventar que no esté basado en el dinero como y no necesariamente como volver al trueque que esa es una opción como que uno vería directamente pero no puede ser que seamos tantos en este planeta y no seamos capaces de inventarnos otra cosa que funcione y que sea también inspiradora y motivadora y que nos lleve a otros lugares donde más personas puedan vivir mejor en el planeta entonces de pronto me fui por el lado de lo que estabas preguntando porque no me quedo tanto como sabes en el movimiento de los recursos acá pero me gusta ver esa perspectiva del sistema en el que estamos metidos nos podemos salir todos de ahí me gusta mucho esto que planteas y fíjate que sí creo que es necesario sí creo que es necesario que cuestionemos el como la discusión tradicional ¿no? o sea porque se siente que no es tradicional lo que estamos hablando porque estamos diciendo llevemos el dinero a resolver problemas sociales sin embargo no estamos diciendo cambiemos el sistema estamos diciendo nomás invertamos mejor enfoquemos mejor dentro de los mismos parámetros yo creo y me gustaría saber aquí tú qué piensas que la conversación de quemémoslo todo para empezar de cero no nos va a ir a ningún lado no sin embargo sí creo que se vale como decir si cuestionemos un poquito más las fuentes de poder que para mantener el poder uno se necesita la desigualdad creo que si esa conversación no se llega pues siempre nos vamos a quedar cortos ¿no? sí estoy muy de acuerdo porque este sistema está basado en la desigualdad entonces buscar una solución dentro del mismo sistema para resolver la desigualdad es algo que no se va a dar y lo sabemos porque llevamos muchos años trabajando en cosas muy similares y a mí me pasa es cuando estoy hablando con los emprendedores cuando están en su etapa de pensarse el modelo de negocio hay momentos en los que como es que esto no tiene una salida ¿no? ¿a quién le vas a vender esto? ¿cierto? y eso me parece súper triste porque de todas maneras hay una solución interesante pero como no tiene un lugar en el mercado está condenada a la muerte y no es fácil seguir acompañando a personas que están en ese lugar porque es lo que yo siento que de fondo es pues los estamos llevando al mismo lugar o sea estamos trayendo más gente a este sistema claro y si empezamos a pensar en algo diferente pero nadie me ha dado esa respuesta no me puede sentar con alguien a pensar como me gustaría eso a mí me gustaría que fuera un espacio en estos lugares ¿cierto? como conversemos sobre eso no solo que es lo que estamos haciendo en este momento sino propongamos algo juntos y arriesguemos a ser un piloto de algo para que funcione acá ya y una buena comunidad y organizaciones de diferentes tipos que podríamos empezar a pensar en algo así ¿no? ¿hay algo que o sea hay algún ejemplo ¿has escuchado algo? puede ser aquí o en otros espacios como que digas mira no sé si eso es la solución pero suena interesante o sea como volteamos a ver esto de repente ¿hay algo ahí por el que te suene? pues de pronto va a sonar excesivamente hippie pero los modelos más que los modelos como el funcionamiento de la naturaleza ¿cierto? creo que es lo que a nosotros nos hace despegarnos mucho de lo que lo que pasa en nuestro ambiente entonces porque nosotros pensamos como en líneas y en ciclos que tienen muchas fugas mientras que en la naturaleza eso no pasa y hay un lugar para todos los tipos de vida y todas las formas que hay en la naturaleza entonces pues me parece que digamos dentro del modelo humano hay muchas intenciones pero lo que te decía antes como basadas en el trueque o de pronto estos no sé bancos de tiempo y este tipo de cosas que igual al final termina siendo una conversión de el dinero a otro formato entonces en mi cabeza tiene para mí debería haber algo muy fuera de eso que más podemos hacer que nos permita convivir mejor a todos y que no se base en construir esa inequidad como tú dices que en estos espacios se hagan espacios de cuestionamiento decir bueno qué ponemos sobre la mesa se pueden descubrir creo que conversiones muy interesantes hablábamos tú y yo de o sea una línea pero además creo que el cambio puede ser urge que no sea gradual urge que sea radical pero la realidad es que los cambios son graduales ¿no? y decíamos ayer que realmente ¿cómo se llama? pues un primer paso es que por ejemplo los inversionistas no de impacto o sea no vean a las empresas de impacto como un mismo tipo de inversión como la que invertirían un venture capital ¿no? en un startup que va a ser una inversión van a invertir en 30 empresas para que a una le vaya súper 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 bien y con eso cubren el portafolio y eso es como que lo único que quieren es mucho crecimiento y que a una le apuesten ¿no? una conversación puede ser empezar por ahí como ¿cómo sigue siendo el capital? sigue siendo pero ¿cómo inviertes distinto? ¿cómo inviertes en cómo no buscas este éxito catastrófico exponencial de alguien sino el éxito colectivo de muchos? a mí esto que dices de la naturaleza me suena mucho a esto al desarrollo colectivo el ecosistema además en Río pues estamos en la ciudad está en medio de la selva tenemos todo muy cerca aquí todo verde entonces pues eso es lo que el ecosistema subsana porque se sostiene porque todo mundo puede sobrevivir y tener éxito gracias a la relación con los otros ¿no? y usar también lo que necesitan no más allá de ¿cierto? como no acumulan en ese sentido que les iba a decir el capitalismo nos hace mucho daño porque tenemos esta idea en la cabeza de seguir creciendo y acumulando infinitamente pero la rentabilidad infinita nos hace mucho daño no podemos pensar en que todas las empresas crezcan así por siempre pero entonces de pronto algo que sea más temporal como una empresa que tiene una misión por un par de años yo me dedico a hacer eso y después digamos como algo como un relevo ¿sí? como yo ya hice lo que tenía que hacer y ahora viene alguien más pero esa no es la forma en la que nosotros entendemos las empresas sino mi empresa tiene que crecer por siempre y si no está creciendo la junta directiva me va a decir ¿pero qué pasa? independientemente de que sea una empresa B se busca que siga creciendo ¿cierto? en todos los sentidos entonces puede haber otra manera de entender la empresa en que es como una cosa que tiene sentido por un momento ojalá lográramos resolver algún problema y ya pierde vigencia y no necesitamos que siga existiendo ese equipo ese recurso sino se mueve todo lo que teníamos ahí para algo más ¿qué es el jipitalismo? ¿y si sí es esto que estamos platicando o si además como que hay algo más que sumar a la ecuación? pues es un poco un chiste ¿no? Nacho nuestro director no estoy segura de dónde saco ese término pero nos sentimos muy identificados porque sí busca al menos encontrar un balance y decimos que somos hippies por un lado como la buena onda y somos humanos nos interesa nos interesa que otras personas estén bien y resolver con nuestro ejercicio digamos laboral situaciones importantes pero entendemos que estamos dentro de este sistema ahora que necesita el capital pero de pronto hay preguntas que van saliendo dentro de ese jipitalismo y es como ya podemos no vender más podemos dejar de vender este año porque ya vendimos suficiente para estar bien podemos no hacer un proyecto imagínate en julio decir ya tuvimos las ventas descansemos pero y esa pregunta yo creo que está súper buena hacérnoslas como sociedad en general porque nosotros igual nos medimos por el desarrollo económico si un país decidiera dejar de hacer eso sería muy grave como porque Colombia paró todo en julio ¿cierto? si todavía les queda mucho tiempo para seguir produciendo y la productividad es importante pero eso va en contra de el uso de los recursos naturales a nuestro alrededor y no nos permite seguir siendo sostenibles como mañana el tiempo entonces me parece que es bueno y esa pregunta aunque suena muy sencilla es una pregunta súper controversial para ser una empresa como oigan pero ya estamos bien necesitamos seguir haciendo más cosas este año entonces es un poco un chiste el jipitalismo pero es una manera como de traer estas conversaciones siempre cuando estamos trabajando con nuestros clientes y con los emprendimientos me encantó haber tenido esta conversación con Lina en la que me quedó claro que sí se pueden y es más debemos de construir puentes entre el sector privado y el sector de impacto para construir y escalar grandes soluciones innovadoras pues ahí lo tienen ya estamos más listos para encontrarnos ahora en la cumbre de la Timpacto 2024 Beyond Frontiers aquí en Oaxaca, México estoy de verdad muy emocionado pero si sientes que todavía te falta o que quieres seguir aprendiendo más sobre cómo se viven las cosas en la Timpacto no olvides revisar las entrevistas que publicamos ya este año en Disruptivo que puedes encontrar los links en esta publicación con líderes como Lorena Guille de FEMSA o con la misma Carolina directora y fundadora de la Timpacto revisa esas entrevistas y nos vemos juntos en la cumbre de este año donde por cierto también estaremos haciendo más entrevistas para compartirlas contigo aquí en Disruptivo nos vemos ya sabes suscríbete a nuestros canales en YouTube en Instagram en Spotify en Apple en todos los lugares donde escuches podcast y nos vemos en la siguiente edición de Disruptivo en estas conversaciones sobre inversión e innovación de impacto hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!